Te arrastran mis pensamientos y mi cuerpo suda a sal Se evaporan mis sentidos y en mi mente lluvia cae Las huellas de tus brazos en mis ojos sombras son Tú juegas con fuego al viento y de mis manos sangre el sol Tierra que murmura entre las flores de un rosal Presa de tus labios y tu risa al despertar Luces momentáneas llenas de colores bailan árboles del cielo Las huellas de tus labios y tu risa al despertar Las huellas de tus labios y tu risa al despertar Nací atada de las manos y con seda en libertad Nací con vendas en los labios y mi piel color amar Navegaré entre silencios, navegaré entre el amor La sorpresa de mis cadenas como una estrella sin su luz Guerra que murmura entre los labios y tu risa al despertar Guerra que murmura entre las flores de un rosal Mariela, la sorpresa de animación, navegaré entre las flores de un rosal Juanita, la sorpresa de tu risa al despertar Nací con rechazo de un rosal Mariela, la sorpresa de tu risa al despertar ¡Gracias! ¡Gracias!